Movimiento Naranja El futuro está en tus manos, Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente Somos ciudadanos valientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja Movimiento Naranja El futuro está en tus manos, Movimiento Naranja Ya las había quitado yo Yo lo dejé un quesito, ya había pescadito Bueno, yo voy a armar Movimiento Naranja El futuro está en tus manos, Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente Somos ciudadanos valientes Todos unidos por nuestra gente Que gusto que viniste y que sigas viniendo Oye, que ganemos Ahí les encargamos, ¿cómo ves? Pues vamos bien o nos regresamos No, va bien ¿Quién nos ayuda? Eso Hasta las carreras Pero no va a ser publicidad política Ah, pero nada Porque no estamos pintando ni bardas, ni rondas, nada Esta es la publicidad nada más Eso es todo No importa con qué ganas, cómo se vaya Tomos una fuerza diferente Todos atentos Llegó el momento Llegó la hora del movimiento Todos atentos Llegó el momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Fernanda Movimiento Nac